El fructífero recorrido de la agenda del fin de semana de la candidata Elvia Milena San Juan inició en la Jagua de Ibirigo acompañada por aspirantes a la Asamblea, al Consejo y a la Alcaldía visitando los corregimientos de Boquerón, La Victoria de San Isidro y Palmita. En esta zona, Elvia Milena escuchó atentamente las necesidades de la comunidad y reafirmó sus compromisos de productividad, vivienda digna, agua potable y apoyar la gestión para que el 1,5 de pavimento urbano llegue a Boquerón, el Parque del Café La Victoria de San Isidro, que fue el escenario propicio para que San Juan manifestara su responsabilidad en fortalecer las instalaciones de la institución educativa agropecuaria, la red vial rural, una ambulancia a las 24 horas y construcción del Parque Guarumaru. En La Palmita, la comunidad expresó la necesidad de mayor presencia policial, impulso a la cultura y progreso en educación y salud. Entre tanto, al norte de Valledupar, la propuesta de desarrollo para las etnias del Departamento del Cesar fue presentada por Elvia Milena San Juan en Atanques, al igual que la construcción de un centro de integración y espacios para el sano esparcimiento de los jóvenes, mientras que en el corregimiento de la mina acordó trabajo articulado y concertado con líderes naturales del territorio, teniendo como tarea principal el impulso al turismo y apoyo a la generación del comercio local. Durante su visita a los habitantes de Pueblo Bello, Elvia Milena resaltó la importancia del fortalecimiento del sector agropecuario, la valoración y promoción de la cultura y el turismo sostenible. A los bosconenses, San Juan les brindó un parte de tranquilidad expresándoles mi compromiso con el cruce es que permanezca en marcha. En su paso por Tamalameque, Elvia Milena San Juan habló sobre el incentivo de la capitalización industrial, ISI, a través de la cual impulsará la compra de maquinaria. Hasta el corregimiento de Zapatosa, Elvia llegó enérgica junto a su equipo de trabajo para compartirles propuestas de inversión para la salud, educación, saneamiento básico y agua potable. El exitoso cierre de la maratónica agenda finalizó en El Paso, donde la próxima gobernadora del Cesar anunció importantes obras como la construcción del hospital y un puente en el puerto de San Martín.